Emergencia, emergencia. El profesional sanitario será considerado autoridad pública. Así lo recoge el proyecto de ley de salud de la Comunidad Valenciana, aprobado recientemente. En la práctica, esto supondrá que la agresión a una enfermera, un médico, un auxiliar, un celador, etc., podría ser calificada como delito de atentado y no como delito de agresión, como hasta ahora, lo que implica una pena mayor. Esta era una reivindicación histórica del colectivo enfermero para intentar poner freno a la lacra que suponen las agresiones físicas y verbales a los profesionales sanitarios. Así lo ha hecho saber el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, que confía en que la consideración como autoridad pública ayude a disminuir la violencia contra el personal sanitario. En este proyecto de ley también se refuerza la participación ciudadana en el Sistema Valenciano de Salud y para ello se prevé la creación del Comité de Pacientes como órgano de carácter consultivo. En materia de derechos de pacientes se simplifican los documentos del consentimiento informado y se regula el consentimiento informado para menores cuando sus progenitores estén separados o divorciados.